Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Aliens vs Predator. Aliens, ¿cómo le dicen tío? Aliens, Aliens, Predator o Predator. Súper raro para mí, porque para mí de toda la vida se dice Aliens vs Predator. Pero si lo queremos pronunciar en inglés, pues sería así, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a empezar una nueva campaña. Este fue un reto que hice en el video anterior. Estuvimos jugando Aliens Colonial Marines y había un reto que si llegábamos a más de 200 likes íbamos a jugar hoy mismo al Aliens vs Predator que muchos me habían pedido. Dicen que es muy buen juego. Me está sorprendiendo un montón que los juegos de Aliens son buenos. Siempre había tenido el concepto de que eran muy malos, pero por la nota de la prensa y tal. Y como vieron, el Alien Colonial Marines me pareció caviar. Para los fans de Aliens es impresionante, es espectacular. Y llevamos pegando tiros a Aliens unas 8 horas este fin de semana. El juego duró como unas 8 horas y ya nos lo pasamos en 4 vídeos con directos bastante intensos. El último fue muy épico. Y ya tengo ganas de hacer algo que vamos a poder hacer en este juego que es jugar como el Alien. Hay una campaña en la que tú eres el Alien. Me parece una puta pasada. Yo creo que leyeron la mente de cualquier fan y no solo de un Alien, sino también que podemos jugar como Predator o podemos ser Marines y matarlos a todos. Vamos a empezar en el vídeo de hoy siendo Alien. Es la campaña que más ganas tengo. Supongo que será cortita. Quizás unas 3 horas cada campaña. No lo sé. No sé casi nada de este juego. Solo sé que es de 2010. Y tiene bastante buena pinta. Hay gente por ahí que... que tiene ganas de verlo. Así que vamos a empezar ya. Me callo. Y vamos con el modo campaña de Alien. En modo normal. Señor, listos para empezar. ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿10.000? ¿100.000 años? Señor Whelan? Sí. Empezad el proceso de apertura. ¿Qué tiempo crees que tiene que ir a la parte de 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 la ¡Suscríbete! Bueno, si me estaba poniendo en Instagram que estaba en directo, si me ven que no estaba fijándome a la cinemática es porque no me interese, es porque yo ya vi esto. Estamos repitiendo el directo porque hubo un fallo. Atentos, esta cinemática es espectacular. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Tienen los tubos ahí para que les salga el alien del pecho. ¡Ah! 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 Ese es el último. Iniciando recuperación del espécimen. ¿Qué ha pasado con el espécimen 6? ¡Ah! 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 ¡ No pensé yo tener tantos hype por este juego Me están poniendo en los comentarios que es mejor que el Colonial Marines Y para mí Que sea mejor que el Colonial Marines Significa bastante Miren, me acaban de poner un 6 ¿En serio? Que pasada el puto Alien Toma ya Somos 102 espectadores Gente Muchas gracias por venir Hola a todos Dios, que bien se ve Fíjense que el otro salió 3 años después Pero este me... Saben, me parece bien Desde que me suelten de aquí te voy a matar Los voy a matar a todos Vale, para Va toda hostia Los aliens corren un montón Esas cosas pueden moverse por cualquier superficie Ah, no me digas No me digas eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué juega eso, tío? ¿Dónde he estado yo todo este tiempo? ¿Dónde han estado estos juegos en mi vida todo este tiempo? ¿Por qué? No sé Yo pensé ¿Qué coño? Somos un puto dios, tío ¿Qué pasada de juego? ¿Qué pasada de juego? Bueno, como saben Por si no lo han dicho El Alien Day fue hace nada Por si no se han enterado Doctor Groves ¿Qué es todo esto? No ha sido uno de nosotros Es como si jugara con su presa Una muerte fácil Una hostilidad inigualable El remordimiento No le afecta ¿Puntos aliens? Puede que el señor Wayland Tenga razón después de todo Dios, también podemos usar esto, tío Muy interesante Una nueva estratagema ¿Qué locura de juego, tío? Me falta alguna luz por romper Increíble Sabe que la oscuridad le beneficia Casi no puedo verte, seis Si no supiera que estás ahí Traedme a otro sujeto de pruebas Me parece que Dimos un salto espectacular 122 personas, gente Muy bien Muy bien, muy bien Es la hora Son las 10 y media de la noche Sé que es domingo El LB ¿Qué coño es LB? ¿Qué carajos LB? ¿Vale, no? Pulsa LB Poder Gente, si les gusta mucho esta serie Les traigo la campaña de Predator También justo después ¿Vale? No es el Predator Week Bueno, yo me inventé lo de Alien Week ¿Vale? Pero como me gusta mucho Alien Primero fue el Alien Day Y para el Alien Day Subí el especial Jugando todos los juegos de Alien Jugó un poquito cada uno Y luego Como era el Alien Day Hice el directo de Juegazo, ¿no? ¿No lo puedo comer? Bueno, creo que es suficiente para ver Hostia ¿Qué fue eso? ¿Lo atravesé? Mamá Alien Es una reina Alien Me está hablando La reina te ha dado un objetivo Vale, pues vamos Pues nada Vamos a jugar como Como un puto Alien, tío No me lo esperaba, ¿eh? LT Ok, vale Sí, hijo de perro No me gasés Hijo de tu puta madre Me da hasta penita el Alien Y eso que es una criatura horrible ¿Saben? 137 Oye, cada vez somos más Muy bien Realmente impresionante Aunque No te será posible Escapar Te lo suplico No lo vuelvas a intentar ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que Weyland Lo ha conseguido Los dedos del Alien, tío Por lo menos aquí No le llaman Xenoformos Como en el Alien Colonial Marines Sí, señor Venga, ¿ahora qué? No, tú sí que eres Un puto cabrón Haciendo experimentos Conmigo Te voy a agarrar Lo puedo agarrar, ¿verdad? Me decía algo De agarrarlo Pero no sé Que brutal Tiene que haber alguna rejilla De ventilación O algo por donde ir ¿No? ¿Vale? Como entro por aquí Ok, vale Tengo que acostumbrarme Un poco a los controles Antes Si ven que Estoy un poco torpe Porque me tengo que acostumbrar A lo que pone ¿Pero qué cojones? Puedo correr y todo ¿Y esto qué? Destruye Destruye Todas las muestras Vale Miren mi coleguita Quiero liberarte Son listos Los aliens No son animales Estúpidos Estaría guapo Poderlos decapitar O algo así Que penita da Que penita da Cuando matan a un alien Fíjense Todo lo contrario A lo que estábamos haciendo En el juego anterior Nos quieren amaestrar Como los Velociraptor En Jurassic World Cierto Voy a usar la ventaja De poder ir por el techo Que sigan los protocolos necesarios Todo irá bien Putos locos Los aliens Cuidado Que no me maten otra vez Vamos a ver Si yendo por aquí arriba Es un seno Aquí también nos dicen senos A veces Claro Seguramente puede usar Mi ataque de boca a boquita No puedo romper esto Vale ¿Dónde veo? Vale 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 Joder Que rápido es ser alien Después de esto Jugar como marine Tiene que ser una puta mierda Acércate sigilosamente Bueno Lo de sigilosamente Ya lo haremos después Si les gusta esta serie Que parece que sí Porque Boca a boquita Les gustó bastante La serie de De Colonial Marines Así que yo me imagino Que les gustará también esa Esta digo Además fueron ustedes Los que me lo pidieron Así que Lo que no son muy Lo que no me parecen Demasiado resistentes Los aliens Para ser Aliens Por ejemplo En el Isolation Son prácticamente Indestructibles ¿Sabes? Para matarlos Puf Pueden estar mil años Tienen como La piel es como si fuera Cemento Sin embargo En este juego Pues no Ahí está la mamá La reina alien El directo de hoy Va a ser más cortito ¿Vale? Qué bien hecho Tío O sea Me gusta más Como los representan Aquí Joder Tengo que matar A esta peña ¿O no? Ay Le di al alien Fíjense el ruido Que hacen aquí Es como si fueran Una especie de leones Sin embargo El ruido que hacían En Colonia Marín Era como Como de bichos No de bestias Sino de insectos En realidad Son una especie De insectoides Mueran Humanos Asquerosos Tú no eres Humana Ya estás metida Dentro del papel Y pues mueran Putos humanos De mierda Es fácil Sentirse Alien Sí El juego Pinta muy bien Tío Aprovechando Que fue el aniversario De alien Hace unos días Pues estoy empezando A pasarme juegos Que no me había pasado Nunca de alien Yo pensé Que eran malísimos Continuar alien Ver estadísticas Laboratorio Progreso de la historia Un 6% Ok Vamos a poner Que llevamos 10 minutos Y un 6% Quizás Quiere decir eso Que la campaña Dura como 100 minutos Una hora y 20 O dos horas No lo sé No tengo ni idea Pues cuando termine Este Pasamos a la Depredator Utos marines Coloniales Eh sí Da mal rollo Nika Blocks Dice cuando Aunque tú seas El alien Me sigue dando miedo Cuando aparece Sí Son raros Ahí está La reina Dando Dando Buah Qué bestia Tío Qué bestia Qué guapos Están los aliens De este juego Oye Los representan Muy bien Dan muy buenas Miniaturas Y eso que es Un juego Tres años Anterior Al Colonia Marines Puedo empezar a entender Quizás porque hubo Críticas hacia El Colonia Marines Si es peor que este Y este es anterior Entonces es normal Que lo criticaran Y es verdad Que hay carencias Muchas Somos Hostia Qué guapo Tiene un puto 6 En la frente Miren la boca a boquita Chos Todo esto Podrían ser miniaturas Eh bueno A veces A lo mejor Soy pesado Con lo de las miniaturas Pero me fijo Un montón en eso Obviamente Por Por lo que me atañe Siempre estoy pensando Buscar una buena Miniatura Dentro de un juego No es fácil Hay muchos juegos Que están guapos Pero no dan buenas Miniaturas Por ejemplo Dark Souls Se ve muy bien Está guapísimo La estética Todo todo Pero no da buenas Miniaturas Porque no tiene Luego con el 3 Lo arreglaron un poco Y el Bloodborne Ya lo mejoraron Pero no tenía Cinemáticas Antes Y no No se quedaba Como O sea Desde hace un tiempo Los desarrolladores Piensan en los juegos Y muchas veces Te dan como Una escena Que tú dices Vale Esto es la miniatura De YouTube Perfecta Que se vea El boss Que se vea Tal y como es Saben Que se vea guay Miren Acabo de hacerlo De agarrar La acabamos De meter La boca Me acaba de salir Como un combo Por debajo Pero no pude ser Nada Hay algo En la visión Del alien Que no me No me convence Demasiado Que se ve Como un poco Gris Pero bueno Es la visión De ellos Es como Bueno vale No van a ver Como nosotros Supongo Ahora sucios humanos Están haciendo Todo el día Experimentos conmigo Toma Toma Pensé que Le habíamos arrancado La cabeza Según entiendo Los predadores Pueden matar Un ejército De aliens Si Eso parece ¿No? Eso Parece Las pelis De aliens Versus preditos Los vi hace Mucho tiempo Y no les presté Demasiada atención Creo que Debería Revisarla Me acuerdo Perfectamente De De Predator La primera Esa si La de Schwarzenegger De esa Me acuerdo Perfectamente Pero De las de Alien vs Predator No mucho Debo reconocer Que siempre Las menosprecié Un poco Siempre Me parecieron Pelis De segunda Pero Igual Debo Darles Una oportunidad No sé El problema Es el de siempre Que las Las compañías Suelen Prostituir Sus sagas De mala manera Pasa con todos Los slasers Y con todo La puta Hostia Tío Qué pedazo De escenas Nos está Dando El juego Me gustaría Saber Cuántos De ustedes Toma Ya Toma Ya Tío He hecho Como Tres Tres Muertes No Cuatro Muertes Y todas Todas Han sido Distintas ¿Dónde quieren Que vaya? Vale No Yo creo Que quieren Que vaya Aquí Alguien Dice Pensar Que la modalidad De alien Estaba hecha Para jugar Con sigilo Y Cajuna Los mata Todos De frente Ya Bueno No sabía Que esto Tenía que ser Con sigilo La verdad Pero lo tendré En cuenta Intentaré ser Más sigiloso A partir de ahora No sé Dónde ir Ahora ¿Alguien sabe? Vale Vale Se supone Que Si me acerco A los cadáveres Me puedo comer Su cabeza Con Con la boca A boquita Y así Me recupero La salud Vale Wow Yepa Ey Lidden Llevas Muchísimas gracias Por tu Tu super chat Te lo agradezco Un montón Te lo agradezco Un montón Ahora va a salir Ahora va a salir Un mensaje En la pantalla Hoy Streamlabs Se está yendo raro Va lento Pero ahora Ahora saldrá Me imagino Tu Tu mensaje En la pantalla Ahí está Tardo un poco Lo veo antes yo En el chat Que en la pantalla De eso Pero está bien Vale Lidden Jevas O Lidden Jevas Muchas gracias Recuerden que Si mandan un super chat Pueden mandar un mensaje Pueden escribir Algo Lo que quieran Está bien Mierda Tengo un problema Tío Pensé que el directo De hoy iba a ser corto Pero me están dando Una gana De jugar Hasta que me sangren Los ojos Que no Tampoco con ellos Que juegazo Tío Sinceramente Pensaba irme Como a las 11 Para Para ver Cuarto milenio No hay más ¿Saben? Quiero ver ese programa Pero bueno Los cifros Puedo ver mañana Y como hay bastante gente Sé que Oye ¿Qué está pasando aquí? Encuentro la manera De salir de las alcantarillas Ok Reinicié el punto de control Porque no estaba Yo que sé Vale Dicen algo De que si me acerco Puedo comérmelos Con mi boca a boquita Eh, eh Oye, oye Cuidado A ver Como, como, como Sí señor Ya nos lo comimos Con la boca a boquita Vale A ver ¿Esto para qué? Vamos a seguir La El cable este O lo que sea Ah Ya lo pillo Ya lo pillo Si no me equivoco Veo como un ventilador Y tenemos que pasar por ahí Pero el ventilador Hay que pararlo Porque Si no nos corta Me imagino Y Para parar Para parar el ventilador Hay que romper estas cosas Vale No me había dado Por mirar hacia arriba Vale Gracias Dark Phoenix Justo lo pensé yo Bueno Bueno, no sé A lo mejor tenía que romper Más cosas de esas De electricidad Pero Soy un puto alien Puedo hacer lo que me dé la gana En este ruido Hacen ruido En este juego Hacen ruido Como de tigre Y en el anterior Hacían ruido Como de bichos Es totalmente distinto Bueno En el anterior Sí Que en realidad Es el próximo Yo lo jugué así Porque sí Lo jugué así Porque sí No sé Vale Se supone Que tenemos que Hacer sigilo ¿No? Este trabajo Tranquilos Ah Puedo abrir puertas Con mis manos Manitas Qué fuerte Es este juego Sí Sí Claudia Tiene razón Por supuesto Bueno Yo creo que Sobre decirlo Porque A ver Yo supongo Es puto Puto sentido común Pero bueno En todos los directos No está de mal recordarlo Por si hay algún despistado Nada de spoilers Y bueno No hacer spam Aunque lo del spam Me la suda más Pero como Alguien haga spoiler Pues me cabreo Vale Sobre todo En ciertos juegos Donde Tienen finales Sensibles O importantes Y todo eso Hasta ahora Se han portado bien No me puedo quejar Últimamente Se portan Pero vamos Perfectos No tengo peleas En los chats No tengo mal rollo Me gusta Jugar con ustedes Saben Son bastante chachis Mata o infecta A todos los del carajo Vale Infectar no es mala idea Dios Que pasaba El Abraza caras Muerte con sigilo Que guapo está este juego Muy divertido Y muy bien hecho Se nota mucho más sólido Que el Colonial Marines El Colonial Marines Me encantó Pero Debo decir Que este se ve Más sólido Aunque esta parte Es de Esta parte Quizás Es demasiado arcade Quizás Me gustaría Que fuera un pelín Más serio Saben Me gustaría Que fuera quizás Un pelín Más serio No sé Si me entienden Lo veo Como un poco Demasiado Diversión Y a lo mejor Me gustaría Que tuviera Un poco más De seriedad Yo que sé Chacho Y le acabamos De cortar la cabeza Se supone Que yo lo quería infectar Llega a la refinería Vale Vamos a Spring Si señor Bueno Continuar Alien ¿No? O me voy ¿Qué hago? Gracias Raffleview O Raffleview Gracias por suscribirte Bienvenido Se supone Que tengo Activado Para que todos Los que se suscriban Nuevos Se vean Hostia que guapo Está la linda Necesito en realidad Miniaturas Para el próximo Video Así que voy a Coger algunas De este ¿Ustedes se están Viendo en la pantalla Cuando se suscriben? Díganme eso ¿O no? No No quiero saberlo ¿Cuánto te queda? Dos minutos Como mucho ¿Vale? No ha sido uno de nosotros No Ah sí, sí Lo ven ahí Vale Lo están viendo Es que como no No lo había visto Pues estoy concentrado En el juego Pero se ve Si se fijan En la pantalla Sale No sé quién Es una nueva Linternita Como le dan A suscribirse Se supone Que salen ¿Vale? Si es que se suscriben En el momento Yo que sé Si se suscribieron Hace un año Pues no No van a salir Ahora Somos 152 Está funcionando Los vídeos De alien Atraen a la gente Está guay También es domingo Por la noche Es la hora perfecta Para ser directo Sé que yo debería Hacerlos hasta ahora Si quisiera encontrar En plan Ah, para que me vea Mucha gente y tal Lo sé Pero yo los hago Cuando puedo O cuando me apetece No me gusta Una cosa que no me gusta A mí es Jugar de noche Fíjense No me gusta nada Jugar de noche Hay gente que le gusta Mucho jugar de noche A mí no Porque me pone nervioso Porque Prefiero levantarme Temprano Para aprovechar el día Y porque Vivo con gente Y no quiero hacer ruido Y molestarlos ¿Sabes? Y hacer escándalo Aquí No es lo mismo Ponerte a jugar Y a dar gritos La primera vez que me matan El montón de rato Ponerme a dar gritos Aquí Los aliens son cool Pienso que deberías morirte Vale, vale, vale Ven Si hay mucha peña Mejor ir a A los Sor Claro Somos un alien Si todavía hay alguien Que no se ha dado cuenta El título del juego es O sea El título del vídeo es Ahora somos el alien Y aparte Se ve que tiene unas garras Bastante bonitas ¿Dónde tengo que ir? Adéntrate en el edificio Verlo todo del revés Es una puta locura Me vieron Pinches humanos Putos La última peli de alien Lo comenté en el juego anterior Me pareció prescindible Quitando la información que da Que sí que es interesante Y la escena de La escena de los dos robots Bueno, de los dos sintéticos Peleando Bueno, peleándose Y Y tocando la flauta Por ejemplo Esa es una muy buena escena La verdad Quiero saltar ¿Puedo saltar? Gracias Yoh, que chunga esta parte Eh, no Xenomorfos los llamamos Nosotros también Aquí operaciones Señales de xenomorfos En vuestra zona Permanecer alerta Toma ya, tío Las escenas de muerte Son Increíbles Ah, me da pena Me da pena cuando lo matan Sí, por ahora me está gustando Eh, la verdad Gratamente sorprendido Si alguien Si alguno tiene alguna idea Es bienvenida Necesito usarla boca a poquito Necesito usarla boca a poquito Vale, vamos a ver Creo que es mejor ir por aquí abajo Vale, creo que le estoy cogiendo el truco Hostia, que risa Como di la vuelta al puente Espera, ¿se me puede comer su cabeza? No, ya le saboreé los deliciosos sesos Toma ya Toma ya Que calvo está este pobre hombre Le quisiera hacer la boca a poquito A mi novia Dice No me gusta en exceso Que le hayan puesto sonido de tigre Procedimientos de contención activados Tú no te escapa Qué guapo Cómo hacen que la gnosis colectiva esa de hablar con otro Bueno, no sé si se dice así En Dead Space era algo así Era como la gnosis colectiva O no sé Es lo que usan como los bichos O para interactuar entre ellos Y para hablarse Ellos no tienen WhatsApp Pero algo así No Uy, la puta Sí, sí los puedo matar con la boca a boquita Claro Hemos estado usando la boca a boquita Bastante rato ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues no sé Pero por aquí no parece No tiene buena pinta Porque exploto, ¿sabes? Ni muero Ah, vale, vale, vale Gracias Ok Es que realmente no somos una bestia Por eso no me gusta tanto Que tenga ese sonido como de tigre Somos un insecto Una especie de insecto para mí Un parásito súper inteligente Como una hormiga En realidad un alien es como una hormiga Si están viendo el canal de las hormigas Habrán visto que tienen una forma de organizarse súper loca ¿De dónde sacas los abrasacaras? Pues es una buena pregunta Este es el mismo que estaba antes Toma Los abrasacaras se supone que salen de huevos Pero quizás por algún motivo Los aliens grandes los llevan Es muy raro La verdad es que no es que funcionan así Ahora que lo dices Pero bueno Bueno gente Hemos jugado un rato ¿Qué les parece? ¿Cuánto llevo? 44 minutos Mi intención era jugar como no ahorita Para irme a ver cuarto milenio Para cumplir con mi deber de la apuesta Les dije que Les dije que iba a hacer un directo Y lo hice Pero En breve iremos terminando ¿Vale? Creo que no Que no hay ningún juego Donde sale el nuevo alien ese Raro Corta la corriente De la valla Electrificada ¿Cómo? Espera Creo que había Se podía hacer un ruido ¿Verdad? ¿Ah no? ¿Qué hijo de puta eres? No os relajéis demasiado marines No bajéis la guardia ¿Hay algo aquí? ¿No? Ah por aquí hay un conductor Vale Miren donde hay un coleguita ¿Lo ven? Ahora me parecen un poco adorables Los abraza cara No os relajéis demasiado marines Voy a ir como predator Hasta que no termine esta campaña Quiero cerrar la campaña de alien primero Y luego pues nos pasamos la campaña de alien Tranquilamente No os relajéis demasiado marines No bajéis la guardia Que guapo tío No me salió la parte De asesinarla sigilosamente No me salió la gruta No me salió la puerta Vamos a suggestions 休息 no me jodas que ahora se va a poner, pensé que se iba a poner a teclear en plan hacker ahí por aquí viene pero vamos a atacarle en plan ahí está ¿qué falta? ¿alguien sabe? no lo sé pero voy a dejar el vídeo por aquí, gente estuvo guapísimo, la verdad estuvo muy guapo y mañana probablemente o pasado siga jugándolo hasta que nos lo pasemos estamos en la Alien Wicked inventada por mí, pero bueno no creo que sea muy no creo que sea muy largo el modo campaña en este la verdad espérense un momento punto de control bueno, ahora sí esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima no 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 no